Bueno mi gente, lo que llevo por las cuatro esquinas, ya ustedes vieron el título y la miniatura. Ustedes saben que había ya un tiempo que la frontera dominico-haitiana estaba en paz, estaba calmada. A pesar de que llegaron las tropas kenianas, habían mantenido un poco la calma. Pero el día de hoy todo se salió de control y las autoridades dominicanas tuvieron que militarizar la zona completa debido al caos que se formó, un caos tan grande como nunca se había registrado en la historia de la última década en esa zona fronteriza, ¿me entiendes? Aproveche, dele a me gusta este video que mientras más me gusta tiene, más personas de YouTube se lo recomienda y el contenido no se quede en el aire. Ustedes saben que muchos medios de comunicación nacional, radio, televisión y prensa, hacen silencio con este tema porque están vendidos. Ya la única manera de viralizar la cosa, de viralizar este inconveniente es usted dándole a me gusta y compartiendo el video, ¿me entiendes? Saque el lado dominicano que usted tiene, el dominicano que usted lleva adentro y dele a me gusta este video, apoye para que la noticia llegue a más personas que sí la necesitan y tan oscura de lo que está sucediendo porque solo ven televisión, ¿me entiendes? Y la televisión y muchos medios amarillitas lo que hacen es que si tú no la miras va a estar desinformado porque no se sabe de qué está hablando, pero si tú la miras te están mal informando, ¿me entiendes? Como quiere un monopolio que tienen esas empresas de medio. ¡Vamos a esto! El Meneo TV crea un nuevo espacio llamado La Voz del Pueblo donde usted tiene la oportunidad de dar a conocer los problemas que le afecta a usted y a su sector. Esto es La Voz del Pueblo, la voz que nadie le ha dado la oportunidad de ser escuchada. Escríbanos al 829-291-0087, La Voz del Pueblo. Antes de empezar con las noticias, yo quiero dar inicio a este video con una pequeña encuesta la cual consiste en que ustedes me van a responder todos y cada uno en los comentarios que usted prefiere vivir la era que se vivió cuando Trujillo, el mismo sistema que hizo Trujillo aquí en este país o vivir como estamos viviendo nosotros ahora, con esta sobrepoblación de vecinitos que nos están desplazando. Vivir con Trujillo, un hombre recto, nacionalista, que no apoyaba a la vagamondería, no apoyaba ningún tipo de desorden. Aquí todo el mundo tenía que respetar, usted podía dormir con su puerta abierta, pagamos la deuda eterna, el dólar estaba uno por uno, el país en crecimiento, creó todas las empresas, creó un sinnúmero de cosas a pesar de que tenía su lado malo. O vivir como estamos viviendo ahora, endeudados, llenos de pittices y supuestamente libres, pero no libres de nada, porque usted no puede caminar de noche tranquilo, porque usted tiene temor por lo desaprensivo, ¿me entiende? ¿Cuál usted prefiere, la era de Trujillo o la era de ahora? Respóndale en los comentarios, vamos a esto. Una pregunta seria para los dominicanos. ¿Qué usted como dominicano prefiere, vivir la era que se vivió aquí, con Rafael Llorida Trujillo Molina, con Trujillo? ¿O seguir en lo que se está viviendo a partir del 2000 en adelante, siendo honesto? Ay mi madre, oye algo, antes de pasar con la noticia por la cual usted dio clic en este video, sobre el inconveniente que hubo en la frontera, yo quiero presentarle esta noticia, una familia acabada de llegar a nuestra redacción y es que una familia en el interior del país tenía más de 15 años con dos haitianos trabajando con ellos. Y los haitianos se computaron con unos familiares que tenían allí en Haití y vinieron y se le llevaron todo el ganado, 45 vacas, 17 chivos y numerosas cosas importantes que tenía él ahí en esa finca. Oye, ¿para que tú veas cómo está la vaina? Tanto tiempo con esa persona que le depositó toda su confianza y al final mira cómo se le lleva todo, dejándolo con una mano adelante y otra atrás. Y lo más lindo del caso es que él no tiene a quien reclamarle porque están cerca de la frontera y yo no sé cómo esas autoridades ven que están entrando todos esos animales para ese país y no investigan nada. Y así es que estamos en el 2024 nosotros. Aparte de eso también denuncia que todo aquel que le alquile o le venda casa como lo de la constructora Bisonón vendiéndole a ellos, él lo considera como traición a la patria. Dígame usted en los comentarios también si usted cree que alquilarle a un indocumentado o venderle usted está traicionando a la patria aún estando legal. Vamos a esto. Señores, no le den albergue en su casa a los haitianos por Dios o por el diablo. ¡No! Ahí un haitiano en Dajabón lo pusieron a acudar a una finca y se llevó a los animales. Yo me alegro que los haitianos le roben todo a los dominicanos. ¡Síganle dando! ¡Síganle dando participación en la vida de ustedes a los haitianos! ¡Los haitianos son enemigos de nosotros histórico! ¡Nuestra independencia fue de 22 años de yugo haitiano! ¡Lean lo que fue el de Guadalupe de Moca! ¡Lo que hacían los haitianos que levantaban en mayoneta a los niños dominicanos y a las mujeres embarazadas! ¡Nosotros jamás podemos convivir con ese tipo de humana! ¡Y son traicioneros a la patria! ¡Los que le han vendido casa en Ciudad Juan Bosch a los haitianos y los que se la alquilan aquí! ¡Hoy tenemos mal contado poco más de 4 millones de haitianos! ¡Este cordón sanitario, atención a salud pública, hay que mantenerlo! ¡No es verdad que ningún país deje entrar a su tierra! ¡Miren el lío que hay en Estados Unidos con México! ¡Vamos a apretarla! ¡Si fuera por mí, los tanques de guerra amanecieran calientes todos los días, si fuera por mí, en la frontera! ¡No creo que hoy esto que estamos viviendo ha sido la desidia y la irresponsabilidad de autoridades dominicanas que permiten la presencia cristiana! ¡No es verdad que el dominicano no quiere trabajar! ¡Es que ustedes les quieren pagar los cheles! ¿Ustedes quieren que un dominicano dure en una finca por 350 pesos? ¿Y quién diablo? ¿Pero un desayuno cuesta 200 pesos en este país? ¡Párenle cuarto a los dominicanos para que ustedes vean que hasta yo dejo esta vaina y me ponga a sembrar! ¡Ay, mi madre! ¡Oye algo! Y eso ha creado un caos enorme donde los pitistas hasta la puerta de ellos la cerraron y dicen que no quieren ningún tipo de vínculo, que nosotros no mandemos comida para allá ni ellos para acá. Oye, porque uno se está protegiendo y ellos están cerrando su puerta para que uno no le vende el alimento, que nosotros somos los que le suplimos el alimento a ellos, ellos no producen con qué comer, ¿entiendes? Y aparte de eso, tampoco están dejando entrar a los haitianos que están del lado dominicano viviendo aquí. No lo quieren dejar pasar para allá tampoco. Esto es una vaina que tú le buscas la lógica y no tiene lógica por ningún lado. Esto es un tema que son las autoridades haitianas que tienen que tomar decisiones y la están tomando de que los comerciantes cerrando fronteras. Oye, para que tú veas la organización que tiene ese país. Presten atención a este video. Señores, vemos como los haitianos en estos momentos acaban de bloquear su puerta ellos mismos. Van a bloquear su puerta. Ellos dicen que si los dominicanos no quieren que entre su producto, ellos tampoco van a permitir que los dominicanos entren para en su país. Nadie entra, nadie sale. Así está la situación en este punto fronterizo. Los esfrones están activos. Bueno, están activos en esta frontera El Carezar, aquí en esta provincia de Elías Piña. La situación se pone tensa en esta zona fronteriza. Bueno, ya ustedes saben, conocen el tema de la disposición del Ministerio de Defensa de la República Dominicana, conjuntamente con autoridades de salud. Los haitianos tampoco permiten que entren los haitianos hacia su país. Vamos a conversar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si la mercancía dominicana no puede venir en Haití, los haitianos no pueden entrar también. Ya se da la puerta. Así nos vamos a un gremio. No se puede cruzar los productos dominicanos de este lado para acá. No se puede cruzar los productos dominicanos aquí en Haití. Porque imagínate, ninguno producto de nosotros no se puede entrar para allá. Entonces, y nosotros estamos comprando los productos de ustedes, no se puede entrar. No se puede entrar. ¿Por qué no? No pueden entrar. ¿Qué pasó? ¡Cantimla! ¿Qué pasó? No pueden entrar. No, no, no pueden. La costa de los mitos dominicanos puede ser de Dali para allá. ¡Aquí para abajo! Bueno, ya ustedes están escuchando cómo se están manifestando los haitianos aquí en esta puerta fronteriza. Repetimos, ya ustedes saben, la disposición del Ministerio de Defensa, conjuntamente con autoridades de salud, autoridades de agricultura, el SESFRON. Bueno, un conjunto de autoridades están impidiendo que los productos agrícolas entren al país. Los productos agrícolas haitianos entren al país. Esta es la disposición del Ministerio de Defensa. El SESFRON se mantiene activo. Señores, miren, la cosa se está poniendo tensa. Están, veo, con la lacrimógena en la mano del SESFRON. ¡Ay, mi madre! Oye algo, vamos a pasar con la voz del pueblo, recordándole a ustedes que pueden enviarnos su denuncia a través de ese número de WhatsApp que está en pantalla. El Meneo TV, la voz del pueblo, el único canal que lo hace posible que su noticia llega a miles de personas en tiempo récord. Ya no tienen que irtele micro a su barrio, ponerle un micrófono en la cara a ustedes con un simple video desde su casa, desde su cama, su sofá, su comedor. Usted resuelve eso. ¡Vamos a esto! Buenas, 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 buenas noches, buenas noches, Meneo TV. Buenas noches, Meneo TV, este llamado es para esos señores que están hablando disparate. No sean ridículos, no sean ridículos, no peleen por el país que uno es de ustedes, no sean ridículos. Ustedes saben que la abeja perimental para allá es el país de ustedes y de ahí para acá el dominicano mandamos nosotros. Además, yo creo que ustedes sepan que esta situación de ustedes la tienen complicada ustedes mismos. Luisa Binader lo que hace es que lo defiende a ustedes. A ustedes que no lo quieren ver aquí son cada dominicano. Después que los dominicanos le dieron su malita mal. Ustedes son malos. Cada dominicano está cooperando con su país. No es Luisa Binader, son los mismos dominicanos que no lo quieren saber, no quieren saber de ustedes. Ahora, yo entiendo. Si usted está en un país ilegal, ¿por qué usted no coge su maldito abulto y se va para su país? ¿Eh? Ridículos, ¿eh? Ustedes creen que la República Dominicana es una selva de ustedes. Maldito ridículo. Luchen por su país, coño, que está en descomposición, que lo tienen ustedes mismos. ¿Cómo? Ustedes son que tienen su maldita composición y quieren descomponer en otro país también. Maldito ridículo, o sea. Y dejen de estar hablando mierda por las redes, coño. Ridículo, coño. Atiendan a su maldito país. Y dejen de estarle mandando fuerza a otro país que lo que le he hecho bien a ustedes es sucio, coño. Malos agradecidos, coñazo. Aquí mandamos nosotros, coño. Aquí Luisa Binader no es que está haciendo esto, solo cada dominicano y lo vamos a sacar uno por uno. Todos los que estén ilegales y el que quiera que coja un bulto y se vaya. Porque para que no esperen los colmos de que tenga como que se quiera sacarlo. Por lo maldito que son ustedes y los sucios que son. Que les quede claro su pajur. Dejen de estar maldito, Luminader, maldito ridículo, coño. Atiendan a su maldita selva. Defiendan la selva de esa maldita. Mándase que tienen, coño, sucio del diablo. Pablo, que aquí mandamos nosotros, que le quede claro. Lo vamos a sacar uno por uno, tú hay que estar ilegal. Ahora hay que estar legal, lo protegemos. Pero hay que estar ilegal, se va de aquí. Que esto no es una selva de aquí. Luisa Binader, sí, hágale los dos hospitales allá en Haití. Para que paran en su hospital. Estamos de acuerdo. Que el presidente le haga dos hospitales a ustedes y allá. Quieran ustedes, ustedes son los que saben. Para que no tengan que parir en este país. Porque ya ustedes los dominicanos les perdían la confianza. Por lo de los malditos que son. Coñazo. Que quede claro, coño. Que aquí mandamos nosotros, coño. Lellítase de país ajeno. Atiendan a su país. Atiendan su país, que es el de ustedes, coño. Esto no es de ustedes. Ridículo, se coño. Y dejen de estar mandando la mierda al presidente. Que eso es mierda a todos. Para ustedes, eso es mierda para ustedes mismos. Que quede claro eso. Y dejen de estar mandando terror. Que este país no coge terror, coño. Que terror somos nosotros. En esta tierra. Ahora ustedes son terror. Buenos días. Te ve. Aquí te mando este video. Denunciando esta barbaridad que hay. Sinceramente. Que me siento decepcionado de mi gobierno. Ha traicionado la patria. No se puede creer en políticos. Ni senadores. Ni diputados. Ni regidores. Son todos bandidos. Ninguno sirven. Esto está acogido por las cuatro esquinas. Esto es imprescindible. Sinceramente, esto es imprescindible. Mira, yo tengo unos vecinos ahí. Que se mudaron ahí. Y yo tuve muchos problemas con esa gente. Porque son gente pública. Gente que no... Que no están impuestos a vivir como los humanos. Son animales. Yo tuve dos o tres encontronazos. Con una de ellas. De esos africanos. Que me largaban un aguaje de honda. Que eso inundaba el pedazo. La largaban en la caisada de mi frente. Y yo tuve que parar y me dos patas. Yo decía a ella. Tú no eres cristiano. Porque qué sé yo qué. Qué sé yo cuándo. Porque... Y yo digo. Yo no soy cristiano. Porque tengo que soportar toda la querosidad tuya. No. Así. No, mamá. Usted te importa vivir como los perros. Tienen que irse para su país. Porque este país es de nosotros. Este país no es de ustedes. Y usted no puede hacer aquí lo que le dé su gana. Aquí hay regla. Hay régimen. Usted se equivocó medio a medio. Mira. Yo soy motoconcho. Y en la parada que yo trabajo. Fue un ayano. Ya eso hace un país de mí. Fue a... A Conchay. Los compañeros míos. Le decían que yo no podía Conchay. Porque es una parada organizada. Ay. Aquí no me saca nadie. Le dijeron. Le decía a ellos. A mí no. Yo todo hace... Lo duré. Un par de días echándolo. Y cuando... Ahí aprovechaba. Cuando uno no estaba ahí. Se metía. Me topé con el aparada. Digo. Oye. Entonces. A ti no te saca nadie de aquí. Yo de aquí no me saca nadie. Yo voy a ver si es verdad. Jalió un cojín que tenía bajo el asiento. Le di dos planazos. Y salió como un cohete. Jamás vuelto por ahí. Ay. Por venga acá coño. Uno tiene que ponerse la pila. Ay. Yo pues no se va a dar esa caja. Desde de... Yo tengo 25 años conchando. Ahí va a venir ese pendejo a esa caja. A mi hija. Que viene de casa el diablo. Eh. Yo no jamás vuelto. Jamás yo vuelto a ver ese individuo. Y él decía que no lo sacaba nadie. Le decía a los otros. Que no es cobaide. Y aquí no me saca nadie. Decía a él. Yo pues me lo voy a tener que decir a mí. Deja que yo lo vea. Cuando me tope con él coño. Jale ese bolín. Que me salió con esa palabra. Jale ese coño. Que salió como un avión. Poseando. Digo párate coño. Ustedes creen coño. Ustedes país de ustedes coño. Vaya ser desateadores. Son criminales. La mayoría de los que aquí. La mayoría. Tú ves que parece santicos. Así ve. Algunos. Son criminales. Pero tú no ves ese. Se rebúa ahí en el metro. En la capital. Eh. Y tú ves la policía. Como que le tiene miedo a ellos. Ellos le tiran a la policía. Y la policía. Como lo ves tú con mano. Como maniá. Pues yo no entiendo. Cómo es esta vaina. Y uno a trompearse en la calle. Quién lleva eso. Quién hace vaina con uno. Y mira que yo luché por este gobierno. Yo me la juzgué. Buscando votos. Coño. Yo por lo menos estoy decepcionado. Sinceramente. Estoy decepcionado. Coño. Yo no esperaba esa vaina. Y ahí no habla. No nada. Y cuando habla. Habla mentira. Ahí en el Monte Cristo. Le preguntaron a él. Pues la cuestión esa de la escuela. Y los niños y las vainas. Y ahí lo que dice. Que no. Que los dominicanos tienen derecho. Que si yo qué. Pero además de Boca lo dice. Que la ley de que si yo qué. De la escuela. Eh. Los dominicanos tenemos prioridad. Pero no se ve eso. Nada más lo dice los hijos de Boca. Y la mayoría de periodistas vendidos. Tuve que hacer la semana. Y nunca le preguntan nada. Sobre los dominicanos. Las paquetas. Esas dignas. Esas que van ahí. A Yantay. Mira Nuria Piera. Eh. Eh. Alicia Itega. Que son serias. Para mí no son serias nada. Porque tú es el que vende la patria. Y coge dinero del gobierno. Para tapar lo que el gobierno hace. Es un bandido. Responsablemente yo lo digo. Es un bandido. Entonces la cosa no puede ser así. Aquí no hay un rincón. Aquí no hay un rincón. Que no haya coño. Que no estoy lleno de llano. Y lo grande es que le alquilan a uno. Le alquilan una casa. Un cuartico. Hasta un cuartico a uno. Y a la semana hay diez. Y veinte. Duermen como culebra. Lo fatal eso. Eso no puede seguir así. Esta juega nacional. Que tiene la nueva juega. Hay que apoyarla. Hay pueblo que se despierte. Que despierte. Porque estamos feos. Va a llegar el momento. Que nos van a sacar nosotros. O nos van a pisotear. Y vamos a tener que hacer lo que ellos digan. Y no que va a llegar el momento. Que está llegando. Porque aquellos son ogros. Son leones. Ellos le paran a la policía. Le dan a la policía. Y los manotean. Y hacen de todo. Entonces. La policía está maniado. Quizá la policía quiera hacer algo. Y no puede. Porque los tienen maniados. Para que tengan oídos. De que le den rienda suelta. Eso va a ir. Eso sinvergüenza. Y que aquí somos traidores. Que aquí somos racistas. Que lo tratamos más. Entonces que se vaya para su país. Que lo tratan más. Tan más. Porque a mí me traten más. Yo no voy. Porque si yo voy a la casa de los vecinos. Y vos que me ponen cara. Y ves que no. Que yo no le caigo bien. Lo que tengo que hacer. Irme para mi casa. Y no voy. Y no hay alguien de los vecinos. Porque esa casa es de ella. Entonces yo no voy a mandar para allá. Pues ya tú sabes. Meneo TV. Nos sigamos en contacto. Y ya tú sabes. Esto está jodón. Hay que ponerse la pila. Y esa huelga nacional. Hay que hacerla. Hay que hacerla. En contra de los argentinos. En contra del presidente. Que el presidente se ponga la pila. Porque las cosas no son así nada. El presidente no es el dueño del país. El país es de nosotros dominicanos. Para que lo vean sabiendo. Que eso no es así nada. Pasen buenos días. Y sigamos en contacto. Buenas noches. Meneo TV. Me dirijo. A usted. Y a ese programa. A todos ustedes. Con el fin de. De declarar una inquietud que tengo. Que recibí esta noche. Mi nombre es Manuel. Mi nombre es Manuel. Hay un señor. Llamado. Celso Marrancini. Que le está solicitando. Al presidente de la república. Luis Abinader Corona. Luis Abinader Corona. Que se comprometa. Que se comprometa. Hacerle unos hospitales. En la frontera. A la haitiana. Para que vayan a dar a Lua. O a París. Señores. Nosotros los dominicanos. Estamos cansados ya. De la falta de respeto. Que han tenido los políticos. Del gobierno de Lionel. Para acá. Ya nosotros no soportamos más. La gente del PLD. Desde el gobierno de Lionel para acá. Dejaron este país en la ruina. A sol.